Niño, y desde Canací hasta Veracruz, otra vez vengan Con esta chicha hermosa, buenota, buenota, sé que se te hará Con un lindo ramón de flores a su casa voy a llegar Sacaré de mi armario uno de mis trajes para apantallar Cuando me vea como voy de elegante, sé que la tengo que conquistar No esperaré a que le rompe otro caminón y la quiera robar A esa pollita le llegaré primero, no la dejaré escapar También me había gustado como ella y su corazón quiero robar Cuando mañana este galán conozca, sé que se me hará Se me hará, se me hará Cuando me conozca, sé que se me hará Se me hará, se me hará Esa buena su amor quiero robar Se me hará, se me hará Cuando le lleve flores a mis brazos caerá Se me hará, se me hará Vive a mi elegancia, sí que se me hará ¡Seguro que sí! ¡A la buena, mija! No esperaré a que le rompe otro caminón y la quiera robar A esa pollita le llegaré primero, no la dejaré escapar También me había gustado como ella y su corazón quiero robar Cuando mañana este galán conozca, sé que se me hará Se me hará, se me hará Cuando me conozca, sé que se me hará Se me hará, se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará, se me hará Cuando le lleve flores a mis brazos caerá Se me hará, se me hará Vive a mi elegancia, sí que se me hará ¡Upa, pa, pa! Vaya allá ¡Negro! ¡Pero fin! A ver, dale pa' abajo ¡Noripico, bajítico, así, 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 eh! ¡Baila Lorenzo, nada más! Niño Se me hará, se me hará Cuando me conozca, sé que se me hará Se me hará, se me hará De esa güera su amor quiero robar Se me hará, se me hará Cuando le lleve flores a mis brazos caerá Se me hará, se me hará Vive a mi elegancia, sí que se me hará ¡Upa, pa, pa! A ver, ese tindalda de la diferencia Así como a viejo Suavemente De progreso, yucatán, profesor pequeño ¡Se me hará, se me hará! 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 Cuando le lleve flores a mis brazos caerá ¡Se me hará, se me hará! Y ve a mi elegancia, sí que se me hará ¡Farco Sosa! ¡Ay, no, chica! ¡Ay, no, chica! ¡Me diga!